Vamos a profundizar un poco en los temas de economía que mencionábamos con Facundo. Los ortodoxos están enojados, como Macri, Claudio Lozano, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Y Gastón Rossi, economista también, director del Banco Ciudad por la Fuerza Martín Lustó, de ECO. ¿Cómo va, Matías Di Santi? ¿Cómo anda, María? ¿Todo bien? Muy bien. Decía Claudio, los ortodoxos dicen, Macri termina cediéndole un poquito a todo el mundo y al final no atiende el déficit fiscal. ¿Vos qué opinás? Bueno, yo no soy ortodoxo. No, ya lo sé, por eso me interesa. No, lo que sí creo es que el gobierno sí tiene un enfoque ortodoxo, que el enfoque ortodoxo lo que no tiene es viabilidad política y social en la Argentina. El enfoque ortodoxo tiene una concepción en el centro que hace responsable de la problemática de nuestra economía, de su problema de competitividad, al costo laboral. Y, consecuentemente, buena parte de su batería de medidas tiene ese norte, ese objetivo. Ese objetivo, en una Argentina como la que tenemos, no tiene ninguna posibilidad social y política de sostenerse en el tiempo sin graves inconvenientes. No podría ir a probar en el Congreso, pero además ahí lo escuchamos. Y el resultado, y lo que sí pasa es que el intento de ir en esa dirección ha desatado un conjunto de conflictos en nuestro país que van desde comienzos del gobierno hasta la última movilización reclamando el tema de la emergencia social, que efectivamente el gobierno ha tenido que ceder y buena parte de ese ceder tiene como contrapartida cubrir con endeudamiento los problemas fiscales que tiene. Y eso efectivamente genera otro inconveniente, que es efectivamente que esto no se sabe bien qué es, es un enfoque absolutamente inconsistente y que puede tener en el incremento del endeudamiento un punto flojo y, te diría, de complicación futura importante. Digo, la deuda pública creció del 33 al 45% del producto en el curso de este año y la deuda en dólares con acreedores privados del 10 al 19 se duplicó. Dijo Roberto Lavaña-Gastón, con este nivel de endeudamiento y atraso cambiar, o ya lo vimos, termina mal, mencionando la experiencia de los militares, la experiencia de la convertibilidad. Yo creo que ahí opinó más como político que como economista. Digo, si uno mira en términos de la apertura de la economía es distinto. Hoy tenés mecanismos de administración del comercio que claramente no estuvieron presentes ni en los 90 ni con la dictadura. Digo, creo que fue una expresión un poco desafortunada. Ahora es cierto, digo, yo terminé de escuchar a Claudia y al final veo que sí le preocupa el problema fiscal porque al financiarse con deuda, eso inevitablemente genera un problema más pronto que tarde. Al punto que voy es, si vos heredaste un desequilibrio fiscal de casi 5 puntos del PBI, tenés un problema. No tenés demasiadas formas de solucionarlo. No podés emitir más moneda, te queda o emitir deuda o ajustar el gasto. El gobierno fue, a mi juicio, de forma razonable, más allá de algunas críticas que le puedo plantear, por el sendero del gradualismo. El problema es que uno no puede ser sistemáticamente gradualista. Tiene que saber que tiene un problema por ese frente y que tiene que enfrentarlo. Quizás mi contrapunto es que yo creo que dada esa situación heredada, el gobierno fue excesivamente magnánimo, más allá de cierta construcción, en las primeras rebajas impositivas que hizo, básicamente derechos de exportación, mineras, trigo, maíz, soja. Desfinanció al Estado. Y si uno mira todas las rebajas impositivas, representaron casi dos puntos del PBI. En algunos casos, el tema de ganancias que estamos discutiendo hoy, desde siempre, el problema de ganancias era lo que se llama la tablita. Es decir, que aquel que empezaba a pagar, empezaba a pagar una alícuota elevada porque estaba congelada desde el 99 con toda la inflación acumulada que tuviste en el periodo. Entonces, el problema era esa tablita que tenías que modificar y el gobierno encaró ese problema de una forma dicotómica que era, bueno, o pagan o no pagan y subió mucho. ¿Qué era lo que venía haciendo Kirchnerismo? Sí, subió el mínimo no imponible en una cuantía que generó un costo fiscal también significativo. De vuelta, en ganancias estamos hablando 10, 15% de los asalariados privados de mayores ingresos. Digo, si tenemos que hacer esfuerzo, el impuesto a las ganancias es, por excelencia, el impuesto más justo, más progresivo, que había que modificar las alícuotas para no perder esa progresividad, pero haber puesto el foco, quizás cumpliendo la promesa de campaña, esta cuestión de o se paga o no se paga, cuando el eje de la discusión tiene que pasar de acuerdo a lo que ganes, vas a pagar algo proporcional. O sea, las decisiones que más le costaron al fisco en términos de recaudación este año fueron decisiones que beneficiaron al sector más concentrado del agro, no a todo el agro, a la minería y a los sectores más altos ingresos de la economía. Yo por eso digo, para que quede claro mi posición, yo lo que estoy diciendo es que el enfoque ortodoxo se transforma en ingobernable porque ajustar las cuentas públicas, tal cual plantea el enfoque ortodoxo, implicaría profundizar el cuadro recesivo de la economía argentina. Cosa que no está haciendo, Magri. El gobierno, ¿qué hizo? El gobierno perdió recaudación por liberar renta a los sectores de mayor capacidad económica e intentó sostener el gasto y aún expandirlo. Consecuentemente, en ese caso, aumentó el déficit. En ese sentido, hubo ajuste vía precios de las condiciones de vida de la gente, no hubo ajuste en el terreno fiscal. Sí hubo un reparto distinto del financiamiento del Estado que es más injusto que antes. Y la verdad es que eso, digamos, la gobernabilidad el gobierno la está construyendo con deuda. Eso es lo que digo yo que es peligroso. Está pagando gobernabilidad. Le cede un poquito a los gobernadores, le cede un poquito... Y todo eso lo financia con endeudamiento. Tenemos 52 mil millones de dólares de nueva deuda en la Argentina en divisas. Yendo al punto de ganancias, yo quiero sí dejar en claro, en una Argentina donde 18 millones de trabajadores tienen como ingreso promedio 10 mil pesos, donde el 60% gana menos que eso, donde el 70% gana menos de 12 mil, que es la línea de pobreza definida por el INDEC, la verdad que el tema ganancias no es un tema prioritario en términos de la discusión social. Es un tema de inequidad. De inequidad que tiene que ver con el hecho de que hoy un trabajador muy bien pago, que gana 42 mil pesos, por ejemplo, que vuelvo a decir, el promedio son 10 mil, ganar 42 mil en la Argentina es una situación de privilegio importante. El que gana 42 mil pesos rápidamente paga 35% de ganancias. Claro, que lo que decía Gastón, claro, es una locura. Y, en cambio, un multimillonario en la Argentina que los hay, tiene una alícuota promedio del 16% porque utiliza un conjunto de exenciones que le permiten desgrabar. Y la renta financiera. La renta financiera. Entreta la renta financiera. Pero, además, si el multimillonario pagara 35% y el que gana 40 mil y el que paga 35% ya es injusto. Entonces, digo, esto es lo que hay que corregir, efectivamente. Quería, hablando del paquete de fin de año, que tiene que ver con el último incremento de gasto social, en este caso, me parece, para tener una emergencia que claramente atravesamos, que se aprobó. ¿En qué consiste el paquete de fin de año que aprobó Macri? ¿Qué acordó? Ahora va a ir a... En el acta acuerdo, si uno mira a María, hay muchos cambios con respecto a la medida de sanción del Senado. En primer lugar, el tema de la duración. Con el acta acuerdo nos enteramos que va a haber emergencia social durante todo el gobierno que resta de Macri hasta 2019. La medida de sanción establecía un año solamente. En segundo lugar, los puestos de trabajo. Este acta acuerdo no dice la cantidad de puestos de trabajo que se tendrían que crear. La medida de sanción hablaba de un millón. Pero sí las organizaciones sociales calculan que si el gobierno destinara los 30 mil millones de pesos, se podrían crear 300 mil puestos de trabajo de cooperativas. Sí, que más que puesto de trabajo no es darle un marco a los trabajadores informales a través de un salario garantizado de cooperativas. No son puestos de trabajo... Sí, bueno, pero serían como empleados públicos, serían cooperativistas que pasarían a ser como empleados públicos, de alguna manera. ¿2 mil pesos de fin de año para...? Asignación Universal por Hijo. ¿Y por el bono...? El bono, ese es el bono para los beneficiarios del ingreso social con trabajo. Es el que la Argentina trabaja y ellos hacen. Y hay un aumento del plan. Exactamente, hay un aumento que pasa de 3.400 a 4.000 pesos. Eso te da que es la mitad del salario mínimo de enero. Cuarto punto, se dice que se va a aumentar en un 60% comedores, en las partidas de comedores, 40% merenderos, eso en la media sanción hablaba del 50% pero no decía que había que aumentar. Y por último, esto del salario complementario, que si uno lo mira, de alguna manera lo que establece es que se va a crear, un consejo va a crear un salario mínimo para aquellas personas, aquellos trabajadores populares, que se anoten en el Registro Nacional de la Economía Popular. Es un concepto nuevo, ¿no? En términos institucionales es muy importante, en realidad lo que va a haber acá es un registro de las personas en esta situación. Y en segundo lugar, se arma un consejo que establece una suerte de paritaria social entre el Poder Ejecutivo y quienes representan a los trabajadores. Así que institucionalmente es una cosa interesante. Interesante, ¿no? Que aparte, por otra parte, digamos, el gobierno ha consentido, no era que era un deseo. Pero, digo, creo que el gobierno percibió que el grado de problema social que la Argentina está divulgando era por lo menos importante. Y Gastón, ¿cómo ves el fin de año? Porque no era el primer semestre, ya sabemos que no era el tercer trimestre. ¿Cómo terminamos el año los famosos brotes verdes? Bueno, hoy salió el dato de la actividad económica de septiembre. Septiembre es el mes que empieza la primavera. Bueno, en este caso no florecieron los brotes verdes, se volvieron amarillos rápidamente. Fue, digo, hay algo que llama la atención, es cierto, el color. Uno esperaba quizás que una vez que tocara piso la actividad, que uno creía que iba a ser segundo trimestre y principio del tercer trimestre, iba a haber una recuperación muy moderada pero sostenida. Agosto mostró un crecimiento muy bajo y, sin embargo, en septiembre eso volvió a caer. Y una caída significativa contra el mes anterior, casi un 1%, 0,8%. Es decir, esto muestra que esta idea, digo, ¿por qué uno ponía el foco en esta última parte del año? Básicamente por la suba del salario real, digo, el efecto combinado de la desaceleración inflacionaria y de algunas segundas rondas de las paritarias, más la actualización de las jubilaciones de septiembre. Es decir, desde el piso, es una situación, digamos, muy severa, iba a empezar a mostrar indicios de recuperación. Esto, la verdad, que no se está verificando en el consumo, las caídas son generalizadas y la única, digamos, señal... Esa es la alquimia de los economistas porque el real problema es que se iba a recuperar porque la inflación bajaba y en realidad la paritaria le daba la partecita que habían escalonado en tres veces. Ahora, en términos agregados, en el año, el laburante perdió. Y ese es el tema que define la situación del consumo. Eso está claro. Todo lo otro son especulaciones, ahora como me subieron dos mangos, entonces voy a lo subir. Pero la idea es, lo que te decían, es por lo menos paramos de caer. A ver, hay algo importante que es cuál es la dinámica... Agregada, la gente perdió. Pero, Claudio, eso está claro. Desde el principio de año todos sabíamos que, dado los desequilibrios heredados y algunas aproximaciones que hizo el gobierno, íbamos a tener un año de caída del Producto Bruto Interno entre dos y dos y medio, similar a la que tuvo la economía en 2014. Ahora, lo que sí me parece que no es alquimia de economistas, es tratar de ver, en todo caso, si tocó piso. Porque si la economía no tocó piso, es un motivo de preocupación. Lo que había aparecido, claramente, no es septiembre y en octubre no hay señales concluyentes. Quizás el único indicio que uno puede encontrar es la recuperación de los préstamos personales, que es una señal incipiente positiva en un contexto bastante más preocupante del que el gobierno había planteado inicialmente. Yo creo que esa lógica del segundo semestrismo jugó en contra del gobierno. Muy simple. A mí me parece que, aún creyéndole al gobierno que vamos a tener una recuperación del 3,5%, tal cual lo dice el presupuesto, el año que viene estaríamos recomponiéndonos respecto a la caída del 3% de este año. Es decir, seguiríamos estancados. O sea, que el tema del estancamiento no se resolvió con esta política. El segundo problema es que dijimos que veníamos a resolver el tema de la inflación. Y la inflación está otra vez en los mismos rangos que estaba al final del gobierno anterior. Está en torno al 2% mensual y nada indica que va a modificarse el año que viene. Y ahora vienen las tarifas. Y el tercer tema, el retraso cambiario que se venía a resolver, como la devaluación, tuvo como contrapartida los precios que tuvo, hoy hay un montón de sectores reclamando modificación cambiaria. Entonces digo, los tres problemas que se venían a resolver no están resueltos. Ahora, hay dos nuevos. Hay más sufrimiento social, uno, porque hay 1.300.000 pobres más. Y segundo, hay más deuda. Bueno, a los tres gracias por haber estado acá esta noche. Ustedes quédense ahí y ya volvemos. Tenemos el análisis de Eduardo Fidanza. Vamos a conversar con él. Se cumplió un año esta semana del triunfo electoral de Mauricio Macri. Un poco política, un poco economía. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!